¡Muy buenos días a todos! ¡Ay, fuera! ¡Una bienvenida a esta! ¡Porque ahora no! ¡Eva! ¡La que! ¡Bienvenida chicos! ¡Asta! ¡Grandes y más seria! ¡Y vamos a continuar! ¡En fin compañeros! ¡Madre mía! ¡Vaya episodio de ayer! ¡Vaya combate de ayer! ¡Mazo de gente cabreada! Porque ¡Fuera! 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 Con Muskan tenía para rayos, por lo tanto el rayo carga no le tenía que haber afectado Y hermanos, sí, rayo carga afecta O los daqueres tipo elécticos afectan cuando tienen para rayos Cuando es un combate doble, cuando es un combate individual Sí que golpea, por lo tanto, en fin Es lo que hay, Shit Happens, Áspera ha muerto Así que ahí está la vida de menos Y en fin, bueno, a ver, quiero decirte No vamos mal, vamos regular, vamos perdiendo dos vidas En dos gimnasios, es decir, tenemos dos medallas Nos quedan ocho vidas, no está mal Pero la verdad es que el combate se me complicó muchísimo Con el tema del beso de Joel, de no sé qué O sea, una auténtica locura Fue súper divertido el combate, la verdad, me lo pasé Mega bien, pero hermanos, Shit Happens ¿Qué quieres que te diga? A ver, fuera por aquí, me cago en la cuna Lo que viene siendo, gol, ahí está Activa la palanca esta, y ahora sí Que no volvemos para fuera Cuidado porque creo que ahora viene otro combate Lo cual es como que me da ya todavía más miedo No sé en qué nivel será el combate Porque no lo recuerdo, o sea, no sé qué nivel máximo tendrá El combate, pero me da un poquito de miedo Porque ya no tengo a Aspen Sí que tengo al Salamense, tengo también A Cagne, evidentemente, a Joel Pero cuidado, eh, pero cuidado porque Ahora, ¿por dónde qué hay que hacer, compañeros? Por cierto, son las 7 de la mañana 7 y 10 de la mañana Está en rollo de madrugada, ¿verdad? A ver, son las 7 de la mañana En el, en mi PC, pero en realidad, ¿no? En la realidad, bastante más tarde Pero no sé por qué lo he puesto en las 7 de la mañana No sé por qué mi PC ¿Por qué mi PC está en las 7 de la mañana? Hola, buenas tardes, no entiendo nada Bueno, de igual, vamos a dejar en la calle En la calle, perdón, en la caja F A nuestro querido Con Busquen A nuestro Joel, que no va a evolucionar Me cago en la cuna, tío ¿Va a evolucionar algún puyetero Pokémon Del juego alguna vez? Porque de verdad, es que me estoy empezando ya a cabrear O cuándo con la se va a abrir Lo que viene siendo el huevo Porque a lo mejor el huevo me sale un salame Me sale un, yo que sé, algo espectacular Y la verdad es que modaría bastante A ver, vamos a poner a uno de los Pokémon de aquí A Pineco Pineco en que nivel evolucionaba en el 30 y pico Y Glali no evoluciona Ponemos al Pineco, chicos Porque Glali, Glali no mola Creo que mejor un Pokémon que pueda evolucionar Además tiene llovehojas Este Pineco que no está nada Pero que nada, pero que nada mal Eso sí, hay que levelear Porque si no nos vamos a la verga Lo que viene siendo ya, ¿eh? Venga, vamos a curar Folagor 04 Vamos para allá Por cierto, me encantaría que dejarles un like Quiero, quiero, quiero ver ese apoyo máximo a la serie De verdad Si estáis enganchados de todos los días a las 4 de la tarde Para ver la serie O sea, me cago en la cona Dejar un like, suscribirte al canal Activa la campanita Porque se viene un, no sé Se viene un, unas navidades espectaculares De hecho, hermanos Ayer subí el combate La revancha de Sequiam Si lo habéis visto Hizo a verlo Y también subí un vídeo Enseñando formas evolutivas Que nunca antes habían visto Así que podéis ir a verlas también perfectamente Vale, ahora Ahora, se viene el combate No sé a quién poner de primeras Si a Yuel O a Castoro Porque Santiago es que no vale una verga Gabo no vale una verga El huevo ¿Cuánto le queda al huevo para abrirse? Por favor, te lo pido Está haciendo rudo Está a punto de eclosionar Se va a abrir hoy Yo lo sé Tú lo sabes Ebre el puto Juan No, ahorita Así que vengamos con Salamence Y que sea lo que Arzuzquera Creo que era por aquí, ¿no? Me para por aquí, ¿verdad? Ay, ay, chicos Miedo, miedo Ahí está Ahí está Hola, buenas tardes, querido Me cago en la cona Ay, ay, ay Ay, pierde lo que Ay, pierde lo que O Pablo lo que O Pedro lo que En fin, dime una cosa ¿Es cierto que el Team Rocket ha vuelto? ¿Qué? ¿Los has derrotado? Anda, no me mientas ¿Bromeas? Pues a ver qué tal eres ¡Hermano! ¡Combate contra Pelokes! Me da un poquito de miedo Esto no te lo voy a negar, ¿eh? Tengo un poquito de mal miedo De mal yuyo Me huele mal Strongman Strongman Le saca un Tangela Vale, vale, vale Tangela bien Tangela es bien, ¿eh? Tangela creo que es bastante, bastante bien Porque él va ¡Oh! Y encima tiene el día soleado Lo cual, Genelítico Tangela A no ser que tengas algo espectacular Tengo patada igna ¡No lo falles! Tío, lo falla Salpicadura Tiene salpicadura Menos mal Menos mal que tiene salpicadura Compañeros Salpicadura, tío ¿Qué me estás contando? ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Venga, patada igna Y se nos tiene que matar de un golpe O sea, vamos a ver Hacer sol y tal O sea, crítico Yo creo que sin el crítico igualmente Podría haber muerto Vamos, si no muero Yo ya me voy de la santa vida 578 puntos de experiencia No subo el 18 todavía Y, en fin Le he ganado Pokémon A ver Eh, Buizel Cuidado, Buizel Cuidado, Buizel Cuidado, Buizel Cuidado Tengo Trueno Tengo Trueno Tengo Trueno Tengo Trueno Tengo Trueno Tengo Flow Tengo, tengo, tengo Tengo No, vamos con Castoro Vamos con Castoro No me gusta mucho Pero venga Vamos con Castoro Hola, Buizel Nivel 18, eh Cuidado con los niveles, chicos Cuidado con los niveles Vamos a tirar de chachara Insolorizar Rayo solar No me lo puedo creer Impresionante, tío Impresionante Tiene ra... Menos mal que no es muy eficaz Porque soy volador dragón Pero tiene rayo solar Que no hace falta que Que se aumente la energía Porque está soleado Y sabéis que eso es un turno entero Y tiene insolorizar Yo que sé que iba a tener insolorizar No me rayes A ver, es que distorsión Gastaría un turno Así que prefiero primero hacer veneno X Y luego ya distorsión ¿Sabéis lo que quiero decir? Venga, va Veneno X A verlo que quita más de la mitad de la vida Ah, más de la mitad de la vida Sofoco Lo voy a aguantar bien Cuidado porque está... Hay sol, eh Hay sol, así que cuidado Vale, no es muy eficaz Se baja el ataque especial Lo cual es bien Mientras no me queme Vamos perfecto No me quema Lo cual genial Y el siguiente Veneno X Debe de matarlo, ¿verdad? Veneno X Ahí está Veneno X Y sigue haciendo sol Y sigue haciendo sol Compañero Froslass Hombre, a ver No soy imbécil, hermano Menos mal Menos mal que me han sacado Pokémon Que con patada digna Más el sol puedo matar Nivel 21 ¿A dónde vas, Maripoli? ¿A dónde vas, Maripoli? A ver Por favor Recemos que no tenga ningún ataque tipo hielo Recemos ser más rápido Recemos que el patada digna le golpee Recemos por matarle de un golpe Dime que eres más rápido No, triturar Cuidado A ver, no creo que No creo que No creo que No creo que No, bien Patada digna No lo falla Chocar esos cinco Y... ¡PAL SUERO! ¡Esta! Vale, vale, vale Tenía miedo a este combate Tenía bastante miedo a este combate Porque en cualquier momento Sabéis que puede Podía irme a la vergota Podía mandarme a Parla Podía yo que sé Cualquier cosa Y menos mal que los Pokémon Que me han sacado No eran especialmente buenos Menos mal Envíe algo de dinero a mamá Y ya estaría Odia a los débiles Ya sean Pokémon Entreadores de igual quién o qué Seré más fuerte Y acabará con los enclenques Eso también va por el Team Rocket Son fuertes cuando están en grupo Pero si están solos Son unos cobardes Hay que acabar con ellos Y tú Estás siempre molestándome Fuera de vista Tú también pagarás las consecuencias Venga, hasta luego Pablo Pablo Loques Hasta luego Pablo Loques Vamos a curarnos Por favor te lo pido Y entramos en el encinar Donde podemos capturar Un nuevo Pokémon De ruta Que espero que sea mejor Que uno de los que tenga yo ya Porque madre mía Es que tiene tela, eh Tiene tela el asunto A ver si se abre hoy el huevo Yo creo que se debe de abrir hoy O sea Si no se abre hoy Se abrirá mañana seguro O sea No le queda nada Y a ver qué Kona es De normal creo que es Debería ser Togepi Vale Si no es Togepi Quiere decir que está randomizado Si es Togepi Compañeros No puedo utilizarlo Vale Voy a cambiar el horario Porque me raya que sea de noche Tíos Me raya que sea de noche A ajustar fecha y hora Venga Pon la hora normal Folagor 04 A ver Cambiar la hora Son las Las 13 13 Ahí está Vale Ahora sí De día Joder Más felicidad Que por la noche Es como súper triste todo Y da palo A perderlo Que si no me gusta nada Hola abuela El encinar está vigilado Por su guardián No hagas nada malo El guardián Celebi ¿Verdad? Pero hasta que Pues no queda para llegar Al tema de Celebi Ahí va el encinar Me encanta la canción esta Vamos Vamos Folagor Tienes que capturar un Pokémon Venga Primer chicos Que me ahogo con mi saliva Que cojones Casi me ahogo con mi saliva What the fuck Venga va 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 Primer Pokémon de ruta Que es Bailos Guay Vale 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 Not bad Not bad Not bad Compañeros Me gusta I like it A ver 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 Amigos Que tengo una rapidball Hombre Con la rapidball Debería de poder atraparse No me rai Venga 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 Uno Du A ver La rapidball No es la velozball Hermano La rapidball Es para Pokémon Rápido Planta feroz Planta feroz Cuidado Vale No me quita mierda Porque está nivel 5 Pero Mal rollo A ver ¿Qué podemos hacer O qué podemos sacar Para que Santiago Lo veo Santiago Necesita recuperarse Ese ataque Obviamente Brazo pincho No debería de matarle Y presente Estallido No me jodas No me jodas Santiago Me rayo No le afecta Ponía ¿Cómo no le va a afectar? Brazo pincho Le matará Yo creo que no Estallido De nuevo No me quita mucho Brazo pincho No le mata No le mata No le mata Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Santiago Por favor Santiago Por favor Te lo pido Venga Ahora sí El Pokébal Está en rojo O sea Quiero decir Ya está Ya estaría Uno Dos No Puño bala Problemas Vamos a despertar Vamos a despertar Perdón Despertarle No Dormirle Perdón Plantafero Me quita mierda Vamos con beso amoroso No me lo falle No me lo falle No me lo falle Ahí está Un besuki Un besuki Querido Joel Ahí está Muak 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 Y ahora sí Ahora ya si nos atrapa Con una Pokébal Yo ya me levanto Y me voy Me levanto Y me voy Joel O sea Me levanto Y me voy Vamos puerico Pilewain Venga tío ¿Qué es esto tío? Es que ni se mueve O sea ¿Una broma? ¿Una broma de mal gusto esto o qué? Nidobol Que no Que no A ver Nidobol Vamos a probar Nidobol Porque está nivel 5 O sea Que decir Nidobol Tiene que afectar también por cojones O sea Venga va One Two Three Bien Ahora sí Ahora sí Este Pilewain Se va para el suelo Bueno suelo No perdón Se va para el PC O para mi equipo Le pongo de titular Este Pilewain O preferís Mantenerlo ahí Atrás Y yo que sé ¿Qué hago amigos? A ver Mote desde luego que se va a llevar A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ir al último episodio De Pokémon A ver Último episodio De Pokémon Un niño que juega Pokémon Se va a llamar A Armando 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 Bueno Armando Creo que ya se lleva Un mote Armando Sinceramente Pero como hay muchos Armandos Pues evidentemente No es el mismo A ver Que Pokémon me podía haber salido Un Meowth Hombre Pues a ver Entre Entre Pilewain O Meowth Pues prefiero a Pilewain Sinceramente lo digo A ver ¿Debería quitar a Zonil O a Gabo Y poner a Pilewain? Esa es la duda hermanos Pero fijaos Está nivel 5 O sea Me cago en la cona Voy a poner a Santiago el primero Para ir leveleándolo Pero me está dando un poco de mal rollo Todo esto Venga va Hay que pelear ¿No? Hola buenas tardes ¿Qué voy a hacer? Mi jefe se va a poner furioso Los Farfetch'd Que cortan los árboles Para obtener carbono Y ido hacia el bosque Podrías atraparlo Los Farfetch'd En un oído muy fino Si pisas una ramita En la olla Es crujir Se vuelve hacia ti de inmediato Solo puedes atraparlo Si te acercas por detrás Sin que se den cuenta ¿Puedes hacerlo? Sí, tranquilo Puedo hacerlo Pero me van a salir 24 millones ¡Hayan faros! ¡No puedo escapar! No me jodas Deseo oculto No me jodas Esto de no poder escapar Es que me huele a mierda O sea, por favor Por favor No tengo repelentes, tío No puedo comprar Ni un puñetero repelente, tío O sea, que asco De no tener repelentes Te lo juro, eh ¿Por qué metes la Pokédex? A ver Vamos a poner al Castor El primero Para ir huyendo De todos los Pokémon A ver Farfetch'd De los huevos A ver Este Farfetch'd es fácil El que es jodido Es el siguiente El que es jodido Es el siguiente Lo recuerdo como si fuera Ayer mismo No me acuerdo Como era el puzzle Pero lo recuerdo Como que siempre Siempre tardo la vida, eh Siempre tardo la vida Hermano, mira Ya te saca el Farfetch'd ¡Guau, guau! Has atrapado un Farfetch'd Muchísimas gracias Hermano Si tú no podías atrapar un Farfetch'd Con esa facilidad Con la que lo he atrapado yo Tenemos un problema tuyo, eh Tenemos un problema tuyo Ya te lo digo yo, amigo Venga, va Falta el último Efectivamente, así que Venga, a ver ¿Cómo era esto, amigos? A ver que me saca un Quilaba, tío Quilaba Joder Ay, el perdida con mus Que me cago en la cuna La cuna total Bueno, 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 bueno Ni tan mal Ni tan mal la cuna total ¿Qué quieres que te diga? Está bastante guay A ver Farfetch'd ¡Merde! A ver, ¿cómo hago esto? A ver, por aquí ¿Se da cuenta así? ¿Sí se da cuenta? Pero si lo he cogido Es por detrás Vale, esto es Entonces así A ver, ¿cómo era esto, amigos? Un Bulbasaur, tío A ver, ¿era así, no? No lo recuerdo, compiñero Vale, creo que ya está, ¿no? Vale, esto es así Y ahora por aquí, ¿no? Ya está ¡Ay, madre mía! Pero si era súper fácil Nunca lo pillé tan fácil Como hoy, ¿eh? Hoy lo he visto clarísimo Y hay episodios que me quedo O sea, me quedo como Cinco minutos Haciendo esa mierda ¿De qué? ¿What the fuck? ¿Fue la gorra? O sea, eres Totísimo, loco Me cago en la cuna ¡Oh, mi Farfetch'd! ¿Acaso has sido tú Quien lo has atrapado Sin estos dos Para cortar los aubles No podríamos conseguir el carbón Muchas gracias No puedo dejar que te marches Sin una recompensa ¡Ya sé! Toma esto Me da la BO01 Que es corte Ni tan mal Y a ver quién puede aprenderlo Corte Espero que una prosti de meos Que podría ser Lefa Podría ser Pineco Pineco Vamos a ver quién puede aprenderlo A ver, compañeros A ver, corte Que lo pueda aprender ¿Quién, quién, quién? MT activada Contiene un momento corte ¿Quién ha enseñado el corte? Es, es, es Simba A ver, a ver, a ver, a ver Apto todo el mundo Menos el huevo Vale, se lo vamos a dar a Zonil Zonil que es el El Pokémon este Que seguramente se voy a dar el PC Pero bueno, yo lo tengo ahí Por si acaso Venga, va Corretamos por aquí y por allá Perfecto Corte, corte, corte Ahora ponemos a Lefa el primero Que hay que levelearlo Y hay que darle Felicitate Hay que darle Felicitate Fue la voy a curar Va, Santiago es la mitad de vida Y es el único de esta mitad de vida Así que no creo que pueda O sea, ¿para qué voy a ir a curar? Sinceramente lo digo Vale, Pailor, Uruguay No huimos Escapamos sin problemas Es lo bueno De que por lo menos Puedo escapar sin problemas Aunque Ranfaron no me haya dejado huir antes Lo cual Girachi, tío Chachara No, 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 no ¡No! Lo estoy pasando mal Confirmo de que lo paso mal Confirmo de que lo paso Bastante mal Pa' tu casa Madre mía Es que no voy a poner el Girachi Es que O sea, perdón Al Santiago Es que Puede morir de un golpe Y me rayo, eh ¿Qué hacía Chachara? Preparando el micrófono ¡Hola, chicos! Dejad un grandísimo like Suscríbete Código Foragol Con cuatro R's En la tienda del For... Toca siguiente y luego hacerme Aprende la nueva frase ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Qué frase, tío? No entiendo nada No entiendo nada ¿Cómo iba esto? ¿Cómo funcionaba eso, tíos? ¿Alguien recuerda cómo funcionaba eso? Porque yo no recuerdo Un carajo, loco ¡Cangascan! Hostia, eh Cangascan Vale, huimos Quizá no tenga que ir Y tenga que levelear, eh Fuera de coña, eh Estoy un poquito de la mierda, ¿verdad? ¿Podemos confirmarlo? ¿Podemos confirmar De que no estoy tan bien leveleado? O sea, me ha sacado un Pokémon el 25 Y estoy aquí Hostia, este me daba golpecabeza Eh, uh, uh Un objeto ahí abajo Oh, ma voy Hombre, no Hombre, no ¡Dámelo, papá! ¡Flecha venenosa! ¡Otra vez! ¡Otra vez flecha venenosa! ¡Vete a tu casa! Que por cierto Vamos a darle flecha venenosa A nuestro amigo de los niños Eh... Salamance Vamos a darle a Salamance Que tiene veneno X Y veneno X, coño Con la flecha venenosa Lo hace un pelín más potente No sé el mejor ataque que tiene Pero, coño Puede estar bastante, bastante bien Ok, a ver Mmm... Uh, mira quién está Ahí, una chica camona Una chica camona A ver, hola, buenas tardes Shuppet Shuppet Vamos con patada de igna Y pa' tu casa Venga, ahí está Vale, vamos por aquí por la derecha Y ahora entramos en el hotel La chica kimono Pero quiero que me dé Golpecabeza Porque creo que me da la MT Golpecabeza Que será random, deduzco ¡Hola, buenas! ¡Pam! ¡Chico! ¿Está bien? ¡Pam! Madre mía Qué cabeza hueca, loco Hola, buenas Joder, los putos Pokémon De los gatos de los mier... Hola ¿Qué? ¿Qué hago? Agitar los árboles con golpecabeza Es divertido Toma, pruébalo ¿Qué me das? Ahí está ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda? ¿Será golpecabeza? Ay, ay, ay No lo sé Vamos a dárselo a... ¡Pineko! Toma por culo ¡Pineko es el Pokémon meme, chicos! Perdona, pero No creo que ese Pokémon pueda aprender el golpecabe... ¿Cómo que no? Lefa Tú sí, ¿verdad? Lefa ¿Cómo que no? Joel ¿Cómo que no? ¿Castoro? ¿Nadie puede aprender el golpecabeza aquí? ¿Qué pasa? ¿Sois tontos? El huevo ¿Te imaginas? Claro, ni siquiera yo puedo enseñarle movimientos a un huevo ¡Ja! Hostia, qué guay No sabía qué decía eso, tío Vale, pues nada No puedo enseñarle a nadie golpecabeza Lo cual me parece increíble ¡Hola, Camono! ¿Qué tal? ¿Compiñera? ¡Oh! Ya estáis aquí Ya que estoy aquí ¿Serías tan amable de indicarme cómo salir de este bosque? ¡No! ¿Significa eso que vos también desconocéis el camino? ¡Hostia! ¡Salamen! Este pequeño va a mostrarnos dónde está la salida Sabio Pokémon, ciertamente Disculpad que os adelante ¡Anda! ¡La polla! Salamens, que no te vuelvo a ver yo decir eso, eh Salamens, a ningún desconocido le digas nada Ya te lo digo yo, eh, Salamens Vale, a ver, ¿qué es esto? Una tabla mental ¡Joder! Necesito pociones, amigos No sabéis lo importante que esté una puta poción aquí No hay nada aquí, tío En serio, me cago en la cona Necesito pociones, fuera de coña O sea, tengo solo una poción Y ya cada día que pasa O cada episodio que pasa Las pociones sirven cada vez menos Y menos, y menos, y menos, y menos Y eso me da un poco de mal rollo, eh Un poco de bastante mal rollo Hola, buenas ¿Has visto Santuario en honor del guardián? Protege el bosque desde antaño Creo que debe de ser un Pokémon de tipo planta ¡Me lo he! ¡No! Vaya, estáis completando la Pokéda Entonces habrás luchado contra muchos Pokémon No, podrías probar esta meta A ver qué tal te va ¿Qué me da la MT12? ¡Hostia! No sabía yo que me iba a... Que me iba a dar... Que me daba una meta esta pava ¡Mofa! No es Mofa Es otra random Dime que el lanzallamas o algo así ¡Doble patada! Ay, 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 ay Bueno, bueno, bueno Podría ser peor Pero también podría ser mejor ¡Zonil puede aprender doble patada! ¡Adelante, Zonil! ¡Ya estaría! ¡Perfecto! ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¡No, no, no! Tiene demolición, amigos ¿Tiene demolición? ¿What the fuck? ¿Has visto los ataques de Zonil? ¡Madre mía! Tiene que evolucionar ya Vale, ruta 34 ¿Esto es nuevo Pokémon de ruta? ¿Pokegear? ¿Mapa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Espérate, espérate! Vale, esto es Puebla Zalea Encinar Ruta 34 Ruta 33 Es... Podemos confirmar De que sí que es Nuevo Pokémon de ruta ¡Ojito, compañero! ¿Tú quieres pelear? Oh, pues sí Si quieres pelear Me cago en la cola Bueno, pues venga A ver ¡Aquí es donde me entreno! ¿Te entrenas? Pues venga Entróname esta si puedes A ver que me sacas A ver en qué nivel, eh A ver en qué nivel Caso también me da un poqu... 4 Pokémon Wip y Mel Al 8 Vale, vale, vale Si está al 8 es fácil Patada de Quina Le me lo cago de un golpe Castelo sube al 19 Lo cual es bien Voltor A ver, a ver, a ver, a ver A ver Vamos con Joel Debería de sacar la lefa, tío Sinceramente lo digo Pero... Mega patada Distorsión ¡Cuidado! Mega patada Le he matado un golpe Perfecto Vale Absol Cuidado, amigos, eh Ya lo puedo sacar a Santiago Evidentemente Porque va a estar Un poquito más de nivel Deduzco que va a estar A nivel Si el otro era 8, 12 Este era el 16 16 o 14 A ver en qué nivel Maribel A ver, a ver, a ver Al 9 A tu casa A tu casa Por donde has venido, hombre Venga, patada de Quina Me lo cago de un golpe Perfecto Y Snobber por último Patada de Quina también Y con este un bizcocho Hasta mañana A las 8 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Miedo, eh Y tampoco se ha abierto el huevo, tío ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Qué ocurre aquí, compañero? No entiendo nada ¿Por qué no se abre el huevo, tío? ¿Cuánto le queda al puto huevo? Vale Minuto 20 de vídeo Vamos a dejarlo por aquí Y mañana Abrimos huevo Capturamos Pokémon Y llegamos a la gran ciudad ¡Uh! ¡Vamos a dejarlo por aquí, chicos! Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un Like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Venga, chicos Hasta la próxima Tienes que usar el código folagor Tienes que usar el código folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite vas a pelear S